Buenas gente, ¿cómo están? Yo bien. Bueno, como vieron en el título vamos a estar reaccionando al creepypasta de No mires la luna. Bueno, antes de empezar dale like. Sí, solo pido eso. Bueno, sin más mamadas. Comenzamos. Bueno, vamos allá. Recibí una notificación de alerta ámbar que decía, no mires la luna. Pero miles de personas me enviaban mensajes de texto. Mira la luna. Es hermoso afuera. Me desperté a las tres de la madrugada con una notificación de alerta ámbar en mi teléfono. Luchando por encontrar mi teléfono. Enciendo la lámpara de mi mesita de noche para encontrarlo en el suelo. La notificación de alerta ámbar dice, no mires la luna, por favor, duerma, y absténgase de mirar hacia afuera. Estaba un poco asustado por esto. ¿Qué podría estar mal con mirar la luna? Me confundí aún más cuando descubrí que tenía miles de otras notificaciones. Mis ojos se abrieron y me desperté más. Desbloqué mi teléfono para encontrar que WhatsApp tiene un pequeño círculo rojo encima que dice, noventa y nueve más. Todas mis aplicaciones de redes sociales tenían más de cien notificaciones. Una de las notificaciones decía, mira la luna, es hermoso afuera. Debe haber sido alguien que había recibido la notificación y quería arrastrar a alguien. Fue entonces cuando descubrí que otra notificación que decía, mira la luna, es hermoso afuera. Eso es raro. Otra persona dijo lo mismo. Me desplacé por todas las notificaciones. Para mi sorpresa, todos habían dicho lo mismo. Mira la luna, es hermoso afuera. Estaba asustado. Quería mirar afuera por curiosidad, pero estaba tan asustado que no lo hice. Tal vez mi teléfono fue hackeado. Decidí enviarle un mensaje de texto a mi amigo para ver si estaba en el mismo escenario en el que yo estaba. Sin embargo, cuando abrí sus mensajes directos, todos los mensajes anteriores habían desaparecido y solo había una cosa en la pantalla. Mira la luna, es hermoso afuera. Estaba desconcertado. Tuve que ser hackeado, ¿verdad? Le envié un mensaje de texto de todos modos. Amigo, ¿qué está pasando? ¿Recibiste también esa notificación, Ámbar? Aproximadamente un minuto después me respondió el mensaje de texto. Mira la luna, es hermoso afuera. Eso me hizo sentir menos que mi teléfono haya sido hackeado. La alerta Ámbar me había dicho que me volviera a dormir. Y así lo hice. Bueno, no lo hice, pero lo intenté. Me sentí obsesionado por esas notificaciones. Simplemente no podía dormir. Finalmente recibí otra notificación. ¿Es lo de la luna, no? Murmuré en voz baja. Cuando abrí mi teléfono me sorprendió ver una notificación de mi otro amigo. Lo llamaremos Day. Me envió un mensaje de texto. No era lo de la luna. Era él diciendo, oye, amigo, te levantas. Recibí una extraña notificación de alerta Ámbar y miles de personas me están enviando mensajes de texto. Mis ojos crecieron y rápidamente me senté para enviarle un mensaje de texto. Si te llega también lo de la luna, envíe un mensaje de texto rápidamente. Él respondió, con sí, no he mirado la luna. ¿Lo has hecho? Le respondí, no, no quiero. Sin embargo, tengo curiosidad. Él respondió, no la mires. No sé qué podría pasar, pero ciertamente es algo malo. Decidí encender las luces y cerrar las cortinas por si acaso. ¿Sabes que soy un tipo curioso? Le envié un mensaje de texto. Siento que tengo que hacerlo. Seguía diciéndome, no la mires. Podría ser malo. Él sabe que soy un tipo curioso. También soy una persona arriesgada. También un poco serio. Él siempre me desafió a hacer estos riesgos y me ve como un temerario, que es lo que yo también veo en mí mismo. Sin embargo, esta vez no lo es. Él hablaba en serio. ¿Qué podría pasar si la mirara? Es tan brillante que cegará mis ojos. No hay luz ahí fuera. Envié un mensaje de texto. Esta vez hablo en serio, me dijo. Pero no pude soportarlo. Mi curiosidad era desesperante. Apagué el teléfono. Lo dejé. Caminé hacia la ventana. Abrí las persianas. Abrí la ventana y asomé la cabeza mirando hacia arriba. La luna era hermosa. Un bonito color azul y amarillo lo hacía brillar. Era casi arco iris. La luna era más grande y brillante de lo habitual. Fue lo más hermoso que he visto en mi vida. En mi teléfono seguían llegando notificaciones. Caminé hacia él con una gran sonrisa y ojos desenfocados. Era de mi amigo diciendo por qué no respondes. ¿Miraste la luna? Respondí enviándole un mensaje de texto, usando nada más que mi dedo índice. Tecla por tecla. Le dije. Mira la luna. Es hermoso afuera. Wow. La verdad me dio miedo XD. Bueno chicos espero que les... ¿Espera qué fue eso? Déjame ver. ¡Gracias! ¡Gracias!